Hey tú, sabandija, ¿crees que con el patrón de seguridad ya nadie puede hackear tu cuenta y ver tus conversaciones de whatsapp? Pues pimba, estás equivocado. ¿Sabes cómo la gente hoy en día espía tu whatsapp? Ah, pero tú me dirás, ¿te van a instalar una aplicación en el celular? Pues no, eso es muy antiguo, eso ya se sabe papá. En el 2019 ya no se necesita tener ninguna aplicación para poder hackear el celular. Es más, la gente que te hackea el celular lo hace de forma muy sencilla. Ahora es tan sencillo hackear el whatsapp que hasta tu abuelito lo puede hacer. Tan sencillo como esto. ¡Uy! ¡Dejó su celular! ¡Uy, se mamut! Ahora le voy a hackear hasta los calzones. ¡Ya está! ¡Soy un hacker! ¡Soy un hacker! Y ese es el tiempo que demora hackear un celular. Ah, pero tú me dirás. Eso no va a pasar porque nadie te va a dar su celular. Y si de casualidad te lo encuentras, tendrías que conocer el patrón de seguridad. Claro. Eso ya se sabe. Y para eso está la psicología social. Y en realidad es muy sencillo, es muy fácil que te hackeen el celular. Es más, de repente hasta en este momento lo tienes hackeado y tú ni te enteras. Voy a explicar las dos formas principales en las cuales se puede hackear un celular. Y en verdad ambas son muy sencillas. Lo único que se requiere es un poquito, una pequeña pizca de inteligencia social. Y quiero que te quedes hasta el final del video porque voy a explicar cómo hacer para dejar que te estén espiando el WhatsApp. O en todo caso, cómo prevenir que te espíen el WhatsApp. La forma número uno es a través del WhatsApp web. Pero antes que digas cualquier cosa, quiero que quede claro que este método en realidad es simple pero muy efectivo. Y lo único que necesitan estos indeseables, estas sabandijas que nos quieren hackear es otro celular, nada más. El atacante debe ingresar a Google Chrome desde el celular que te va a hackear. Luego hace clic en los tres puntitos verticales. Y luego va hasta la opción que dice sitio de escritorio. Ahora le va a marcar el check. Entonces, la página web ahora se muestra como si estuviera en una PC, en una computadora de escritorio. Y lo único que tiene que hacer ahora el atacante es entrar a Google y escribir WhatsApp web. Ahora lo que va a suceder es que va a cargar el patrón QR. Es ese cuadrado con otros cuadraditos de color negro y color blanco. Ahora el atacante simplemente apagará la pantalla de su móvil y estará por ahí esperando en el momento que tenga acceso a tu celular a través de psicología social. Y en unos segundos nada más va a poder capturar y clonar la información de tu WhatsApp a través del WhatsApp web. Y ahora otra cosa, pero hay que ser claro con algo. La persona que te quiera hackear el WhatsApp, o sea, tiene que ser alguien que tenga interés en tu WhatsApp o en tu vida personal. A menos que seas un famoso o un millonario. La lista de personas interesadas en querer hackear o tener acceso a la información de tu WhatsApp se reduce a tu enamorada, un interés amoroso, tu papá, tu mamá, un familiar o alguien que tal vez quiera algo contigo y tú no lo sepas. Pero nadie más. Tú al estar ocupado y esa persona al hacerse la apurada, para ti va a ser difícil decirle que no. Recuerda que esa persona es una persona de mucha confianza para ti. Tu papá, tu mamá, tu hermana, tu pareja. Oye, tengo que llamar a mi jefe, se me acabó el saldo, préstame tu celular, que es una llamada urgente para poder irnos de copa ahorita mismo. Tú de buena gente le das el celular. Y cuando tenga el celular en la mano, te va a decir algo así. Oye, ¿cómo hace bulla acá? Mejor me voy a otro lado. Voy donde no hagan bulla. Me voy al baño, me voy al baño. Voy a llamar del baño ya, ahorita vengo. Y tú, si en ese momento, con esa excusa, se va y tú estás ocupado como para decirle oye, te sigo, vamos, ya, ya pues ya. Otra forma común es que la persona que quiera hackear tu WhatsApp, o sea, el atacante, va a tener el apoyo de otra persona, de un compañero, de un cómplice. Y lo más común es que te hagan algo así. El atacante, lo primero que hará es mostrarte su confianza entregándote su celular para que tú veas el WhatsApp del atacante. Oye, oye, mira cómo salió el pirulais acá, carepastrulo. Luego, en otro momento, va a buscar cualquier excusa para pedirte a ti el celular. Y antes de que puedas zafar con alguna excusa ingeniosa, el cómplice del atacante te puede decir algo así. Oye, ¿pero por qué dudas para darle el celular a mi amigo? ¿O que acaso no hay confianza, no hay amistad aquí? ¿Cómo él te mostró su confianza dándote su celular? Ahora te toca a ti, tienes que ser recíproco, mal amigo. Y el atacante puede reforzar con algo así. Oye, apura, pues, ¿quién quiere leer tu vida aburrida? Y cuando el atacante tenga tu móvil en su mano, el cómplice va a buscar conversar contigo para distraerte y que tú no puedas ignorar el hecho de que estás conversando porque si muestras interés por lo que está haciendo el atacante, es como que demuestras que tienes algo que ocultar. Bueno, estas son algunas formas. Seguro que a ti se te va a ocurrir muchas mejores estrategias en las cuales el atacante pudo haberte pedido el celular para que pueda expiar tu información, tu WhatsApp, y cuando te des cuenta, ya sea muy tarde. Es como que ya estás muerto, pero no te han avisado. Pero ahí no acaba todo. Una vez que el atacante tenga tu WhatsApp web copiado, lo que va a hacer es eliminar las notificaciones del WhatsApp en tu celular. Va a ir a Ajustes, luego va a Aplicaciones y Notificaciones, y finalmente a Gestor de Notificaciones. Para que escoja luego WhatsApp y elimine las notificaciones de WhatsApp. De ese modo, WhatsApp no te va a avisar que está activa la versión WhatsApp web en algún equipo externo. Con las notificaciones del WhatsApp desactivadas, el WhatsApp no te va a avisar que hay un dispositivo externo que tiene acceso a tu WhatsApp web. Y pimba. Ya estás copiado. Pero ¿cuánto tiempo vas a estar hackeado? Bueno, hasta que desactives el WhatsApp web. Entra a WhatsApp, vas a los tres puntitos verticales, escoges la opción WhatsApp web, y le das donde dice Cerrar todas las sesiones. De ese modo ya cortaste que estén espiando tu WhatsApp a través del WhatsApp web. Bueno, la siguiente forma para que te hackeen el WhatsApp requiere menos inteligencia social, aunque sí un poquitín de presupuesto. Pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal. Mi objetivo es que tú tomes buenas decisiones en tu vida y que te vaya muy bien. Bueno, bueno, vamos con la segunda. El segundo método para que te hackeen el WhatsApp es que te regalen a ti, obviamente a tu papá, a tu pareja o a alguien de mucha confianza, un dispositivo móvil que ya tenga todo instalado y hackeado. Un clásico. Te dicen que ya instalaron el Facebook, el WhatsApp, la Play Store, para que lo uses al toque nomás. Ah, pero tú me dirás. Lo que tenemos que hacer es formatearlo de fábrica y luego instalar todo con nuestra cuenta. Claro, eso ya se sabe. Pero yo no me refiero a eso nada más. No me subestimes. No me faltes el respeto. Claro que cuando formateas de fábrica, todas las aplicaciones van a estar asociadas a tus cuentas, a las cuentas que tú has creado antes. Pero el WhatsApp se asocia a un número telefónico. En este caso se va a asociar a un chip. Un chip que no te pertenece. Un chip que legalmente no es tuyo. Así que lo primero que hará tu pareja el día que termine en la relación será cancelar el chip que está a su nombre, no a tu nombre. En el momento en que tu pareja cancela el chip, tiene todo el poder sobre ti. Porque lo único que necesita ahora es ir a la empresa telefónica donde sacó el chip y sacar un nuevo chip. Un nuevo chip con el mismo número que siempre le perteneció a él y que tú siempre usaste. Pon el chip en otro dispositivo celular, instala el WhatsApp y le va a salir la opción restablecer datos automáticamente. Todas las conversaciones que tú tenías en tu celular van a pasar a su nuevo celular y va a poder leer todos los mensajes que tú escribiste, todas las imágenes, fotos que tú enviaste, inclusive así tú la hayas borrado de tu celular. Ah, pero tú me dirás. Pero yo borré todos mis mensajes. Apenas me bloquearon el chip y cuando nos peleamos también borré muchas conversaciones antes de que me bloqueen el chip. Eso no funciona, papá. Si tú tienes activada la opción de restablecer mensajes, como lo hace el 99% de la gente que usa WhatsApp, entonces tenga seguridad que cuando instale WhatsApp el chip va a dejar que se restablezcan todos los mensajes. Así que por las puras es. ¡Ya valiste! Pero bueno, bueno. Si no sabes cómo hacer para estar protegido, ya llegué yo para explicarte cómo a ti te gusta. Número 1. Jamás actives la opción de autoaguardado de mensajes de WhatsApp. Seamos realistas. No lees ni los mensajes cuando te llega, mucho menos los vas a volver a leer alguna vez en tu vida. Así que por las puras lo guardas. ¿Para qué guardas esos mensajes? ¿Para leer lo que te escribió tu crush antes de que te diga que te quiere solo como amigo? ¡No seas masoquista! Número 2. Siempre acostúmbrate a formatear de fábrica tu celular de forma periódica. Lo recomendable es cada mes o cada dos meses. De esa forma no solamente evitas que te hackeen el WhatsApp o cualquier otra aplicación, sino que haces que tu dispositivo funcione más rápido. Número 3. Siempre acostúmbrate a vaciar tus conversaciones, sobre todo la de los grupos, que te ocupa mucho espacio. Está lleno de mensajes, de videos, de fotos que nunca vas a volver a ver. Son grupos. La gente lo debe tener por ahí. Si hay fotos importantes, rescátalas y guardalas en tu galería. No almacenes mensajes de grupo. Eso solamente llena tu celular. Número 4. Recuerda siempre entrar a WhatsApp web y cerrar las sesiones externas. Claro que tal vez tú seas una persona sana, correcta, buena, que no tenga nada que ocultar. Perfecto. Pero si alguien, un ser querido como tu pareja o alguien más te dice oye, quiero ver lo que escribes, quiero ver lo que haces, eso está muy mal. Técnicamente, si una persona te coacciona a tu privacidad, no te está respetando. Y si lo hace sin tu autorización, o sea, te hackean al WhatsApp, eso es un delito informático. Si alguien te dice, dame tu WhatsApp, quiero ver lo que escribes, oye, quiero ver qué estás haciendo, esa es una relación tóxica. O sea, es una persona que no respeta tu privacidad y que inclusive está cometiendo, nuevamente te digo, un delito informático. Y lo último y lo más importante, suscríbete a mi canal. Lo que yo quiero es que tomes buenas decisiones y ayudarte a que todo te vaya mejor. Ahí nos vemos. ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey tú! ¡Sabandija! Si te quedaste hasta aquí, es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita, y te aseguro que nos volveremos a ver. ¡Ey!